Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 4 y nosotros vamos a presentar los experimentos y nuestro equipo está conformado por mi, que es el alumno Morales, Joaquín Hernández Morales y yo les voy a dar una pequeña definición sobre la segunda ley de Newton la segunda ley de Newton también conocida como ley fundamental de la dinámica es la que determina una relación proporcional entre fuerza y variación de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo, dicho de otra forma es la fuerza directa proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo y aquí podemos ver su fórmula general, fuerza es igual a masa por aceleración y ahora mis compañeros les van a ir mostrando los experimentos aquí vamos a mostrar un experimento que conlleva un plástico, una vela y un vaso y el líquido que tiene agua aquí les va a mostrar la función de la fórmula y primero que vamos a hacer es llevar, llenar el plástico con un poco de agua aquí estamos bien y ahora poner la vela en medio y que va a afectar esto, que cuando la vela se encierra en el vaso hace que el agua suba y ahora esperamos la reacción y pues parece que no se nota mucho pero aquí se ve como subió un poco el agua intentaremos hacerlo nuevamente porque y además aquí se pone otra cosa el vaso como veo ya se puso pegado por la presión del aire y aquí mi compañero va a explicar por qué fue la causa de este motivo aquí mira principalmente la masa es el fuego el momento que tú le quitas masa porque le están metiendo el vaso la fuerza es el vaso lo captula y empieza a generar presión en el agua porque quiere la oxigen los dulces lo que hay dentro en el vaso empieza a subir por la presión que se pudo elevarse un poco gracias a la misma presión y aquí como ya lo mostró también se queda pegado el plato con el vaso por la presión que surgió con la verdad ya que el fuego se alimenta de aire no hay oxígeno lo que hay dentro en el vaso empieza a subir por el calor que hace y ahorita como vemos hizo una acción que ya se quedó pegado y con esto terminamos nuestro experimento muchas gracias 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 gracias